Gracias por venir hoy Voy a predicarles como le prediqué a los americanos Para que me sigan Me sigan invitando Ah bueno Tony me dio permiso Puedo predicarle una hora y media Ya estamos Ya de aquí no salen Aleluya Si pero Tony escuché a varios que me dijeron Pastor tiene que predicar así Para nuestro servicio Y sabe quien fue el primero Para que ore por el Pastor Tomás mírenlo mírenlo ahí Ese negrito que está ahí Fue el primero que me dijo Pastor la gloria Se quedó en 19 minutos con 35 segundos Eso fue lo que me dijo Me estaba traqueando Tomás Diga hay que orar por Tomás Hay que orar Pero no fue el único no se preocupen Hay que orar por varios hermanitos aquí Varios hermanos Que dieron gloria Y dijeron Espérate el pastor Como cuando predica en inglés Predica bueno Si Vamos a ver Vaya a San Lucas capítulo 2 Lucas 2 Recuérdense que cuando me invitan Tengo que predicar corto Para que me vuelvan a invitar Ya es porque se acostumbre Después le suelto el machete Pero mientras tanto El cuchillo de mesa Tranquilo Suave Lucas 2 Versículo 8 Ya lo tienen Dice la palabra Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban Las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y es aquí Se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron gran temor Es increíble Que cuando Dios se le revela A esta persona Lo primero que el ser humano Siente temor ¿Se ha dado cuenta? Se te revela Dios Y de repente Lo que sientes es miedo ¿De dónde sale eso? ¿Quién me dice rapidito? ¿Dónde empezó eso? Comenzó con Adán y Eva ¿Qué fue lo primero Que Adán hizo Cuando Dios lo llamó? ¿Después que había pecado? Se escondió ¿Y qué le dijo a Dios? Tuve Y una de las cosas Que usted no puede tener En el 20-23 Usted no puede tener El miedo a Dios Téngale respeto Téngale honra Téngale honor Téngale agradecimiento Pero la palabra dice Que Dios no nos ha dado Un espíritu de Sino de qué De amor Poder ¿Y qué? Y dominio propio Pero está bien Vamos a darle Vamos a perdonar A los pastores Porque no entendieron Pero tuvieron temor Dice aquí Versículo 10 Pero el ángel Les dijo No temáis Porque aquí Os doy Nuevas De gran gozo Que será Para todo el pueblo Que os ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Diga un salvador Que es Cristo El Señor Esto Os servirá De señal Hallaréis Al niño Envuelto En pañales Acostado En un pesebre Y repentinamente Apareció Con el ángel Una multitud De las huestes Celestiales Que alababan A Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Oiga como los ángeles Cantaban Quiero decirle Que su pastor A los ocho años Tuvo el privilegio De escuchar A ángeles cantar Yo no sabía Lo que era eso Pero yo estaba En la iglesia Tenía ocho años Y estaba escuchando Mientras una persona Cantaba Que realmente No sabía cantar Yo decía Como esta persona Está cantando así Porque no cantaba bien A los ocho años Yo entendía eso Pero yo escuchaba Diferentes voces Escuchaba algo Que yo decía Esto no es normal Y yo me recuerdo Que le dije a mi madre Puedo ir al baño Porque Yo me iba a ese asiento Y tú sabes Lo que me iba a pasar Le pedí permiso Y me dio permiso Y yo lo que estaba buscando Era de donde salían Estas voces Porque todavía Se escuchaban Y fui detrás Del altar Que estaba el bautisterio Y no había nada Y fui detrás Del bautisterio Que es donde están Las oficinas Los pastores Y no había nada Y yo decía Pero que es esto Y todavía sigo Escuchando estas voces Cantar Cuando se lo digo A mi madre Mi madre comienza A llorar Y me dice Estabas Escuchando A ángeles Cantar No me creo Super espiritual Por eso Pero usted Tiene un pastor Increíble He escuchado A ángeles Cantar Es algo hermoso Hoy quiero hablarle Sobre la esencia De la navidad Diga Esencia De la navidad Muchas veces Hablamos De la navidad Y lo que pensamos Es en familia En comida Bueno Beber agua Beber jugo Beberle todo La gozadera La fiesta Cuando decimos Que bueno Llegó la navidad Bueno Ya no tengo que trabajar Por una semana Lo cogí libre Voy a visitar familia Voy a ir para aquí Voy a ir para allá Y todo es Ya tú sabes Fiesta Y muchas veces Muchas personas Pierden la esencia De lo que es la navidad La navidad Es el tiempo Cuando conmemoramos El nacimiento Del salvador Diga del salvador Y este salvador Fue enviado por Dios Para alabanza De su gloria Hoy quiero Quiero educarlo Quiero Llevarlo A lo que es The core Lo que es el centro El centro De lo que es La navidad verdadera La navidad No tiene que ver Con regalos Si no es regalo De Jesucristo Muchas veces Nos estresamos Porque decimos No compré Suficientes regalos No compré Lo necesario No le di Lo que otras personas Se merecían O lo que querían Y nos enfocamos Tanto en que No pudimos regalar Oye tú tienes 365 días Para regalar algo Pero la navidad No tiene que ver Con regalos La navidad Tiene que ver Con el regalo Y el regalo Es Jesucristo La navidad Para los niños Que están aquí No tiene nada Que ver con Santa Claus Pero no voy a hablar Mal de Santa Claus Vamos a dejarlo Un lado La navidad Tiene que ver Con el Salvador Que es Jesús No tiene que ver Tampoco con luces Y decoraciones ¿Usted sabe lo que Estas luces representan? ¿Quién sabe lo que Estas luces representan? ¿Cuál es el punto De tener luces en navidad? Para que alumbre Decorar la casa No Las luces Es la representación De la luz Que llegó al mundo ¿Ves lo que le digo? Pensamos que son Decoraciones Pensamos que Ay el arbolito Se ve tan lindo Con luces No es eso Usted apaga ese arbolito Y ese arbolito Tiene oscuridad Usted apaga las luces ¿Y qué es lo que hay? Oscuridad Pero cuando usted Prende la luz Usted prendió ¿Qué? A Cristo Jesús dijo Yo soy La luz del mundo Él es la luz Aleluya Quiero resaltar El verdadero sentido De lo que es la navidad Porque la navidad Es Jesucristo Aleluya Hoy celebramos Navidad Pero quiero que Celebremos realmente El sentido El verdadero sentido De lo que es la navidad Deseo explorar un poco El significado De la frase De esta frase Porque Podemos resumir La esencia de la navidad En tres palabras Diga conmigo Nacimiento Diga alabanza Y diga promesa En estas tres cosas Es que encontramos El sentido De la navidad Repítalo conmigo Nacimiento Alabanza Y promesa Navidad es nacimiento La navidad Es la temporada En que la iglesia Conmemora el nacimiento De Jesús en Belén La ciudad Antigua de David Celebramos el hecho Y el objetivo Del nacimiento De Jesús Como hombre Hijo de María De Nazaret Subrayando El carácter Histórico Del evento De Cristo Y dejando A un lado Y escribe esta palabra Docetista Quiero enseñarle Lo que es esto Docetista Tenemos que dejar A un lado Esta palabra Porque El docetismo Es una enseñanza Herética Que niega La humanidad De Jesucristo Que estoy diciendo Con esto Una enseñanza Herética Viene de la herejía Y que es herejía Es un concepto Que cuestiona Debate Y contiende Con las creencias Bíblicas Herejía Es tener Un conflicto Con el evangelio Con la doctrina Y la teología Establecida Por Dios Y hay muchas personas Que hoy día Sin darse cuenta Practican El docetismo Porque te dan A decir Oh no Esto no es solamente De que de la iglesia De Jesucristo Esto es un tiempo Familiar Esto es un tiempo De pasarlo Con la familia Regalo Es tiempo Que uno se da Una vacancioncita De todos los problemas Uno se escapa Y uno hace Diferentes cosas Y va en contra De lo que verdaderamente Significa la navidad A veces Sin darnos cuenta Caemos En esta mentira Navidad También es tiempo De reflexión Diga reflexión Una fiesta Nunca te va a ayudar A reflexionar Una fiesta Es un escape De la realidad Voy a repetirlo Porque usted antes Iba a fiesta Ahora diga que no va a fiesta Ahora usted Joli joli Pero cuando usted Iba a fiesta Porque usted estaba Esperando la fiesta Para escapar De que Escapar del estrés Escapar de la realidad El soltarse el pelo Y bailar un poco Eh pastora El estrés del trabajo Ya ya Soltó ese estrés del trabajo Pero hoy día Quiero que usted Tome el tiempo De reflexionar Sobre lo que es Verdaderamente la navidad Es un tiempo De considerar La profundidad Del evento De la encarnación De Dios En Cristo Pasamos por alto Este evento Histórico Y este evento Que ha marcado Nuestra vida Hasta el día de hoy Lo hice en otras Predicas Y lo voy a volver A repetir Este mundo Tiene Millones y millones De años Mucha gente dice No este mundo Solamente tiene Seis mil Siete mil años No 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 La historia humana Tiene unos siete mil años Pero el mundo Como está Hecho Tiene millones Y millones de años La ciencia lo comprueba La ciencia puede agarrar Algo y decir No Esto tiene Unos trescientos años Puede tener Tantos años Y es verdad Yo les creo Nadie de ustedes Vio un dinosaurio Pero que es lo que vemos Vemos los huesos Y los dinosaurios Vivieron mucho antes Que un ser humano Usted se imagina Un ser humano Vive en un tiempo Un dinosaurio El T-Rex Se lo come rapidito Esa es carne fresca Mira la película De Jurassic Park No la ha visto En Jurassic Park Esos dinosaurios Ven esos seres humanos Y dicen Ah carne fresca Y se mueve también Vamos para allá ¿Eh? ¿Sentiste fuego? ¿Sentiste? La chispa Ten cuidado No me toques ahora Que estoy Estoy bajo la unción Realmente el tiempo De la Navidad No es un tiempo De escape Es un tiempo De reflexión En la encarnación De Dios en Cristo El regalo de salvación Que nos hizo Dios A darnos a su Hijo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que que hizo Envió a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea Que no se pierda Oye Si Dios no envía A su Hijo Tú y yo Estaríamos perdidos No sé cuánto Entienden eso Nuestra vida No estaría así Hoy día Estamos en el 20 ¿Qué? Usted lo empezó Dos veces Estamos en el 23 Ya no No hemos entrado En el 23 ¿Sabe por qué Estamos en el 20 22? ¿Qué es el 22? ¿Qué es el 22? ¿Qué es el 22? Oye El tiempo de la humanidad Tuvo que cambiar Nuestro tiempo Está rodeado Por el Hijo de Dios El nacimiento de Jesús En la Navidad En Navidad Debe ser también El nacimiento de Cristo En nuestros corazones Nacimiento Que se renueva Cada año Que vive En el corazón Del creyente En toda época Del año No solamente Cantamos que de Cristo Es la Navidad De Cristo Es nuestro corazón Un amén Y un yes De Cristo Es nuestro corazón Amén Ya mismo nos vamos Ya estoy Ya estoy sintiendo La presión Estoy sintiendo Como que hay hambre Segundo punto Navidad Es alabanza Diga alabanza El cántico De los ángeles Al nacer El Dios Ser humano Fue gloria A Dios ¿Dónde? ¿Dónde? Ensalzando Así el nombre De Dios El Dios De Israel Y fue así Porque el nacimiento De Cristo Es también alabanza Entienda Jesús No es una figura Religiosa Dígalo conmigo Jesús No es Una figura Religiosa El mundo Lo ha pintado Así El mundo Quiere que tú Categorices A Jesús Como una persona Religiosa Un maestro Que vino Y sí Y su historia Pero eso Hasta ahí Se quedó Jesús Es el rey De reyes Y el señor De señores Que llegó A la tierra Y a lo mejor Tú y yo No estuvimos ahí Para recibirlo Pero él Cuando llegó Trajo con él Millares y millares De ángeles Que gritaban Y decían Gloria A Dios En las alturas Gloria A Dios Porque esto Porque esto Es lo que el mundo Necesitaba Cristo Es una alabanza Es alabanza Porque Dios Nos eligió En el Antes de la fundación Del mundo Para la alabanza De su gloria Dice Efesios 1 6 Dios nos eligió Para que alabemos A quien La gloria De Cristo El propósito Para el cual Dios Ha elegido Manifestarse En la historia Porque quiso Darse a conocer A quien A la humanidad Job lo dice De esta manera De oídas Te había oído ¿Verdad? Escuché historias De ti Me hablaron De que había un Dios Un creador Alguien más alto Alguien sublime Alguien inalcanzable Pero el dijo Ese día Después de haber perdido Su familia Su matrimonio Su salud Su dinero Su casa Su terreno El lo perdió Todo Pero el dijo Pero ahora Mis ojos Te ven Y el contó Eso Como lo más Grande En esta tierra Que nuestros ojos Nuestros ojos espirituales Puedan ver a Dios Es algo grande Bendito somos nosotros Que podemos creer sin ver Dios no bendice Porque ponemos nuestra fe Nuestra plena fe En Jesús De Nazaret Quien nació Para hacerle bendición Para nosotros Amén Amén Y desde el principio La Biblia Nos muestra Que Dios Hace cosas Para que sepamos Que Él es el gran Yo soy Los profetas Afirmaron y reafirmaron Esto Dios Es el gran Yo soy Y Él hace con nosotros Como Él quiera Ahora bien Conocer a Dios Es alabarle Conocer a Dios Es postrarnos Ante sus pies Conocer a Dios Es entregarnos Y rendirnos A la divinidad Conocer a Cristo Es permitirle nacer Y renacer En nuestros corazones Cada día Un amén Dos amén Tres Tengo cuatro Tengo cinco Seis amén Una atrás La señora de atrás Se lleva el seis Amén Usted tiene que dejar Que Cristo Nazca y renazca En su corazón Todos los días ¿Sabe por qué? ¿Quiere la revelación? ¿Va a agarrarla? Prepárese Porque todos los días Usted tiene que matar La carne Y si la carne muere ¿Quién nace? Aleluya De eso un aplauso De eso un aplauso Por eso Pablo dice Juntamente estoy ¿Qué? Crucificado Con Cristo Jesús dijo El que quiera ir En por de mí Tome ¿Qué? ¿Y qué usted tiene que hacer? Negarse a sí mismo ¿Y hacer qué? Seguirlo Todos los días Muchas veces Nos apartamos Del Señor Nos olvidamos De Dios Nos desenfocamos Porque no hacemos Exactamente eso No dejamos Que Jesús Renazca En nuestros corazones Todos los días Renació ayer Y el próximo día La carne Está encendida Y usted tiene Que matar La carne Para que Cristo Vuelva a qué A renacer En usted Esto es un don Inefable Es un don Porque Dios Nos ha regalado Eso Dios no te mira A ti como tú eres O dele gloria a Dios Por eso Yo le doy gloria a Dios Que Dios no me mira A mí como yo soy Si fuese Que Dios Me tenga que medir Como es No el pastor Omar Como es Omar Porque si usted Conoce Omar No se si usted Le gustara tanto Omar Bueno yo creo Que soy una muy Chilling persona Pero A mucha gente No le caigo muy bien Pero déjeme decirle La realidad del caso Es que si Dios Me midiera a mí Como soy Todos los días No doy la talla No soy lo suficiente No llegaría Ni a los tobillos Pero que bueno Que Dios no me mide A mí Por lo que soy Dios me mide A mí Por quien Tengo Dentro de mi corazón Y eso es Jesús Aleluya Eso es Jesús Gracias a Dios Por ese don Inefable Como dice la palabra De Dios Nuestra alabanza Es cántico De redención Por eso que Usted puede Estar triste Pero no puede Perder su gozo Voy a repetirlo Usted puede Estar triste Pero no puede Perder su gozo Su gozo Su gozo Es Su fortaleza La tristeza O la depresión O la ansiedad O cualquier miedo Que quiera entrar No puede Robarle O quitarle El gozo Del Señor No puede Robarle El cántico Que Dios Ha puesto En usted Porque aunque La noche Se alarga Dice que El gozo Viene en la mañana El gozo Por eso usted No puede Dejarle cantar Por eso cantamos Por eso abrimos El servicio Con cánticos Eso no es Un acto religioso Mi gente No hacemos Las cosas Por hacerlo Usted tiene que Entender La palabra Dice que Cantemos Con entendimiento Usted tiene que Cantar Con inteligencia Lo que usted Le dice A Dios Se lo dice Porque usted Sabe Lo que le está Diciendo a Dios Por eso En esta iglesia No se permite La canción Cansado Del camino Espérate Sediento De ti Un desierto Que se mata ¿Está escuchando? Esa es la canción Favorita De los depresivos Si usted ora Con esa canción Arrepiéntase Hoy en el altar El pastor Tomás Me está vinando serio No yo Esa canción Yo no la acepto En esta iglesia Usted puede estar Cansado Pero la palabra Dice Diga el débil La canción No dice eso Cansado Vamos a entrar Ahí Esa es la canción Que usted se pone Cuando usted está Depresivo Reprende esa canción Cristo Es El camino Cristo Es La verdad Y Cristo Es Usted no puede Estar cansado Del camino Está bien No me de aplauso No me importa Yo me lo doy Gracias Señor Por esa revelación Que me diste A mí A mí Tú me la diste A mí Recuerde El diablo No le puede robar Su cántico Pase lo que Esté pensando Usted dice Ay pastor Eso Eso es fácil Usted decirlo Yo no le digo Nada que yo No haya vivido En el 2014 Mi madre murió ¿Verdad? Un domingo La enterramos Un sábado Y el domingo Yo estaba cantando En la iglesia No cantando De ahí Yo estaba dirigiendo El grupo de alabanza Yo estaba dirigiendo Cada canción Y eso no implica Que a mí no me importó La pérdida de mi madre Yo no canto Por emoción Yo canto Por convicción Yo sé Donde está mi madre Yo sé Como yo sabía Donde estaba ella Aunque estaba triste Estaba gozoso Pero su madre A lo mejor murió Viejita Mi madre se murió A los 45 años No tuve la dicha De ver Bueno vi canas Pero No la vi rinco ¿Cómo dice ese rinco? Arrugadita Yo a veces toco Esas madres arrugaditas Y digo Que lindo Que veo Mi madre Yo ni siquiera Pude ver la arrugada Entienda Que lo que yo Le estoy diciendo A usted Es lo que yo vivo El diablo No puede robarte Tu cántico Porque tu cántico Es Jesucristo En tu corazón Cantamos Porque hemos sido Transformados Cantamos Porque Dios Es poderoso En nosotros Cantamos Porque mira Lo que dice Apocalipsis 1 Dice Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Su padre A él sea la gloria E imperio Por los siglos De los siglos Amén Por eso que él es Rey De reyes Y señor De señores Una redención Tan grande Que aún Abarca La naturaleza La cual gime Y sufre Dolores de parto Como dice Romanos 8 Esperando La manifestación Suya Y la manifestación Del rey De reyes Por último La navidad Es promesa Diga promesa La navidad Es la manifestación Que guardamos Nuestra esperanza De que fuimos salvos Romanos 8 24 Lo dice Por eso Por eso el cántico De los ángeles También decía Paz A los hombres De buena voluntad Porque la navidad Es una promesa Cumplida Desde Génesis Cuando Adán y Eva Pecó Ya Jesús Fue profetizado La navidad Es promesa Cumplida Es el niño Que nos es nacido Isaías 9 El rey Que iba a nacer En Belén Éfrata Según Miqueas 5 El Mesías Que vendría Humilde De acuerdo Con Zacarías 9 La navidad Es promesa Abierta al futuro Es promesa De salvación De Emanuel De Dios Con nosotros El ungido En el poder Del Espíritu Santo La promesa De Dios Es una promesa De esperanza Que nos toma A nosotros Perdidos En el camino Y nos pone En la senda Derecha En el camino Al lugar de oración La esperanza Nos levanta El estado De pecado La impotencia Y la desesperación Diciendo ¿Quién nos librará De este cuerpo De muerte? ¿Cuántos de ustedes Se han sentido Oye quiero hacer Lo bueno Y cada vez que Me propongo Hacer lo bueno Hago lo opuesto ¿A quién le pasa eso? Me pasa a mí Le pasa a usted Porque la carne Siempre va a querer Hacernos la guerra Pero lo lindo De todo esto Es que Nuestro espíritu Nos lleva a decir Gracias Dios Por tu don Inefable Gracias Dios Por el regalo Que me has dado Que es Jesucristo Esta esperanza Surge de la promesa De liberación ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres De verdad? La palabra dice Y Jesús lo dijo Y conocerás La verdad Que ese es verdad Y la verdad Te hará que Libre 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 ¿De qué nos libró Dios? Nos libró del pecado De la muerte De la muerte Del error Nos libró del miedo Con el que todo Toda la naturaleza opera Opera en miedo Opera en negatividad Nos libró De la desobediencia Y de la obediencia A las fuerzas de muerte Que matan Y destruyen la Navidad Y destruyen la humanidad Perdón Póngase de pie Quiero que entienda De que la Navidad Si es una celebración Pero es una celebración Del Salvador que vino Del Salvador que cumplió Su promesa Del Salvador Que nació Para dar su vida Por ti y por mí Celebramos Pues la liberación Que viene por la promesa Dada por Dios Por medio del Salvador Que nace y renace Hoy En nuestros corazones Por eso decimos Feliz Navidad Por eso tú le dices a alguien Feliz Navidad Por eso lo cantamos Pero es una feliz Navidad Porque el cumplimiento De lo que Dios Dijo que iba a ser Lo hizo por medio de Jesús Nuestro Salvador Oremos Padre Te damos gracias Por este día Dele gracias a Dios Gracias por Que entendemos La verdadera esencia De la Navidad La Navidad Es Cristo La Navidad Es salvación La Navidad Es nacimiento Es alabanza Es promesa Cumplida Te damos gloria Por eso Súbelo un chin La canción Súbelo un chin Quiero que usted medite Medite por un minuto Y nos vamos Pero medite Reflexione El verdadero sentido De la Navidad Reflexione Que si no hubiese nacido Jesús ¿Dónde estaríamos nosotros? Reflexione Que si Él no hubiese cumplido Con su promesa ¿Dónde estaríamos nosotros? Por eso que Él es Nuestra alabanza Él es nuestra adoración Él es nuestro Rey Nuestro Señor Nuestro Salvador La Navidad Es Jesús Padre te doy gracias Gracias porque tú eres la Navidad Tú mandaste a Jesús Para que tengamos vida eterna Para que nuestros pecados Nos diste Un año Que estuvo lleno Que estuvo lleno de muchos retos Muchas diferentes pruebas Muchas diferentes situaciones Y circunstancias Que ocurrieron Pero de cada una de ellas Tú nos has librado Tú nos has hecho más que vencedores Oh Padre Oh Padre De la Iglesia del Reino Y vamos a salvar vidas Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiciendo Gózate 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 Dar un aplauso al Señor ¡Gózate